Hola amigos, bienvenidos a Variedades, el espacio de los viernes que dirige este senador y amigo Antonio Sánchez Charri, con la colaboración en el Departamento Técnico de Robin Ramos y también del periodista Juan Guillermo Fonseca Nájera. Hoy está cumpliendo una misión de embajador ante la República Independiente de Jotorra, ¿es? Momil. Ah, Momil, está en la localidad de Momil. Oiga, allá se encuentra hoy el vicepresidente de la República en gestiones políticas más que todos. De todas maneras, allá está nuestro enviado especial, Juan Guillermo, para llevarle posteriormente a todos ustedes los resultados de esta visita del vicepresidente a la localidad de Momil. Momil tiene una historia que muchos no conocen. Momil era corregimiento de Purísima, ¿no? Los mobileros, estas son las crónicas que le gustan a Robin Ramos, los mobileros eran liberales, un pueblo totalmente liberal y Purísima era un pueblo totalmente conservador. En la época de antaño, Momil era corregimiento de Purísima. Cuando llega el departamento de Córdoba, y llega la selección, los nombramientos de gobernadores, pues en la época del presidente liberal, pues lógicamente trataban de nombrar un gobernador liberal en el departamento de Córdoba. Pues en la época del doctor Germán Mula Hoyos y derivando López Gómez, que eran los líderes del liberalismo en el departamento de Córdoba, eran dos grupos antagónicos. Y, pues se le dio a Irmán Mula Hoyos y sus amigos de, por un decreto de la gobernación, pasar la cabecera municipal en gobierno liberal para la localidad de Momil. Y quedó Purísima, más adelante, cuando llega un gobernador conservador, es a la inversa, pasa nuevamente la cabecera municipal para Purísima y queda Momil como corregimiento de Purísima. Esto se fue alternando durante un tiempo hasta que, salomónicamente, la Asamblea Departamental de Córdoba creó el municipio de Momil cuando en esos momentos Momil era corregimiento de Purísima. Se crea el municipio de Momil y se acabó con el problema de que en una época estaba de municipio y en otra época estaba de corregimiento. Momil está a orillas de la sede grande del Bajo Sirú, una población importantísima, pero desgraciadamente politizada totalmente. En Momil, el plato del día es la política, hasta el punto de que en estos momentos no tiene ni siquiera alcalde. La alcaldesa de Momil no se encuentra, la alcaldía se encuentra intervenida y la alcaldesa se encuentra suspendida. Y vamos a otro tema de mucha actualidad en estos momentos y es, pues, la sal que le ha caído al señor Maduro de la República de Venezuela. A Maduro, por ahí me contaban hace unos días que hay un pájaro en Venezuela que cuando este pajarito comienza a cantar en determinada parte es señal de hecatombe, de cataclismo, de desastre. Y como que el pájaro le está cantando a Maduro. Miren ustedes todo lo que está pasando de Maduro en estos momentos. Pues, a más de tener a la casi totalidad del pueblo de Venezuela en su contra, pueblo que se está muriendo de hambre, de necesidades, un pueblo que no lo quiere en la primera magistratura del país, pueblo que quiere unas elecciones para elegir un presidente que lo saque del atolladero en que en estos momentos se encuentra. Pues, parece que el pajarito le cantó a Maduro. Y le cantó duro y en el oído. Porque fíjense ustedes cómo van las cosas. Viene de la caída de Hugo Chávez. Hugo Chávez, cuando estaba en su momento culminante de su administración, cuando se consideraba que era el rey, le vino la enfermedad que lo llevó hasta la tumba. Montó en el caballo Maduro. Y el señor Maduro tuvo primero unos meses de grandeza, entre comillas. Y se pensó que en ningún momento iba a tener descalabro de ninguna naturaleza. Y comenzó a divulgar y a llevar la política cubana a otros países de la región. Inclusive trató de sumar a Colombia en este cuento de la nueva era política en el mundo. Colombianos, gracias a Dios, no le picaron gran suelo. Y se hizo amigo de algunos países en la América Latina. Que lo secundaban, que lo respaldaban, que estaban con él y que bailaban al son que Maduro le daba la gana tocar. Pero todo esto se ha venido cayendo poco a poco. Todo esto se le ha ido derrumbando al señor Maduro. Primero, comencemos por Argentina. La Argentina la dominaba Maduro con sus petrodólares. Ustedes recordarán que cuando la Cristina Fernández, en su última elección o en su elección como presidenta de la Argentina, el señor Maduro le puso en Buenos Aires 800 millones de dólares para la campaña presidencial. Esa era una aliada que tenía ahí. Otro aliado que tenía era Lula da Silva en el Brasil. Terminó el programa de Lula da Silva y vino la presidencia de Dilma Rousseff. Se cayó Lula da Silva también junto, estruendosamente junto con la Rousseff. Y es otro país importantísimo, otro aliado que perdió el señor Maduro. El señor secretario de la OEA, uruguayo, que en un principio la OEA estaba en manos de Maduro con el secretario que era un chileno que en el momento se nos escapa su nombre, pero que le besaba los pies a Maduro. El actual secretario de la OEA frenó a Maduro y le dijo, hasta ahí llegan las canoas, mi hermano. Vean ustedes que la caída, cómo va. El señor presidente de Ecuador, Rafael Correa, que también le hacía guiño con los dos ojos a Maduro, ya se ha ido retirando poco a poco y se ha ido aislando del señor Maduro. Maduro aspiró a convertirse en presidente de Mercasur, me parece que es el nombre de esa entidad, en donde están alineados algunos países, Colombia no está en este Mercasur, y los señores de Argentina, Brasil, Perú, no se frenaron a Maduro, Maduro no, que Mercasur es una entidad en la cual no participa Colombia, eso está Brasil, Argentina, Venezuela y otro país. O sea que no le correspondería a Venezuela la presidencia, pero la mayoría de los miembros de la entidad se han opuesto y frenaron también a Maduro. Y ya como último garrotazo para este dictador suelo venezolano llegó la derrota ayer del equipo de fútbol de Venezuela. Cuando salieron de Venezuela, Maduro dice que les digo, muchachos, vayan y arrumen a esos corronchos allá de Colombia, no lo vayan a maltratar mucho, gálenle un 4 a 1, 5 a 2, una cosa así, y vénganse tranquilos para acá, para Venezuela. Y le dieron caldo y seco los colombianos al equipo de Maduro. Vino la manifestación de ayer, la caminata organizada el jueves, por los venezolanos para decirle a los señores que manejan las oficinas de seduración, que necesitaban la aprobación de una, no una enmienda, sino la fijación de una fecha para hacer unas elecciones, y el pueblo venezolano se desbordó por todas las ciudades de la hermana república, van a decirle al señor Maduro, y a esa entidad que depende del gobierno de Maduro, que el pueblo no está dispuesto a seguir soportando estas imposiciones antidemocráticas y anticonstitucionales de Maduro y sus amigos. Vean ustedes por dónde va otra. Noten ustedes, los colombianos, nuestros hermanos, eran los venezolanos, y digo eran los venezolanos, porque en estos momentos, y debido a la forma como el señor Maduro ha tratado a los presidentes colombianos, ha tratado al pueblo colombiano, ese cariño, esa amistad, esa fraternidad de los colombianos hacia Venezuela, se ha ido convirtiendo en un desprecio, no a la gente del país, sino al gobierno, por este estado de cosas que se presentan en la hermana república. O sea que el pajarito le está cantando en el oído al señor Maduro. Ustedes recuerdan que él mismo hablaba de este pajarito para bien, pero como que se le volteó el cotarro y el pajarito le está cantando para mal. Antes de entrar a un tema importantísimo que tiene que ver con la radio, queremos informarle a nuestros amigos de varias edades, que un grupo de señores de Montería, Montería, Sagún y Cérete se reunieron este fin de semana pasado allá en el restaurante de la Viuda Alegre. No es un restaurante, es una residencia en donde se preparan platos especiales, platos típicos del chinú. Ahí no hay restaurante, ahí se reúnen gente muy selecta, cualquier día de la semana encargan un plato siluano, una viuda de carne asalada, una viuda alegre, que es una viuda espectacular, y demás platos típicos de la región, un mote de frijol con costilla de cerdo salado, sancocho de costilla de cerdo salado, etcétera, etcétera, sancocho de gallina con carne asalada. Entonces, allí, el sábado último, en la reunión, hablaron de la idea de realizar en Montería, falta la fecha, un festival de bandas, pero un festival de bandas, este festival de bandas es totalmente, digamos, no es la competencia del festival de San Pelayo, ¿no? Es un festival de bandas como el que se realizó en la ciudad de Cartagena. En Cartagena hubo un festival de bandas, un festival de bandas departamental, no intervinieron bandas de otras regiones, de otros departamentos, sino exclusivamente bandas del departamento de Bolívar. Hubo bandas del Campes de Bolívar, de Magangue, etcétera, etcétera, precisamente ganó la banda de Magangue, pero se seleccionaron las bandas que iban a participar. Se inscribieron en Cartagena 19 bandas y de esas 19 bandas tengo entendido que escogieron 7 u 8 bandas que fueron las que concurrieron a este festival que tuvo como premio la instrumentación total para una de estas bandas y un viaje al exterior a participar en un evento internacional. Acá en Montería se va a hacer algo similar, se les va a entregar una instrumentación completa a la banda ganadora y también se les va a premiar con un viaje al exterior a un evento internacional. Hay varias ideas. Unos estuvieron de acuerdo en que este festival se llevara a cabo seleccionando las cinco bandas cinco bandas ganadoras del festival del porro de San Pedro año. Ahora, no necesariamente tenía que ser la que ganó este año o el año anterior y no, no, no. Desde que comenzó el festival el festival comenzó tengo entendido que por allá por el 1976 77, de esa época a esta parte las bandas ganadoras que estén vigentes. Entonces, se van a escoger diez bandas de estas y las diez bandas van a participar. No se va a hacer una selección de las diez para que queden cinco, no. Las diez bandas seleccionadas van a participar en el concurso pero eso sí hay una exigencia muy importante ¿no? Y es que la banda esté vigente y que los músicos de la banda sean los que tradicionalmente trabajan con esta banda porque sucede el caso de que aquí en Córdoba para el festival de San Perayo hay bandas de músicos de algunas localidades que se inscriben y cuando ya están inscritas es cuando comienzan a recoger músicos de aquí de allá del otro lado los traen de otro departamento y arman la banda. Cuando ya termina el festival esta banda desaparece por su extracción de materia y se queda solamente el nombre de la banda no sean bandas legalmente constituidas y legalmente constituidas quiere decir que estas bandas para poder participar en el festival de batería tienen que registrarse oficialmente en alguna entidad del estado entonces el festival se va a hacer exactamente igual como se realizó en Cartagena pero con una diferencia que acá no se va a hacer el festival durante tres días ni mucho menos sino que se va a realizar durante uno o dos meses de que manera que las bandas van a ir participando en orden las dos primeras bandas van a tomar parte en sus presentaciones en montería y presentaciones en diferentes barrios de la ciudad capital no solamente en los barrios de extracción popular en los estratos bajos sino también en los estratos altos estas bandas que se van presentando van siendo calificadas por un jurado cuando hayan ya terminado su presentación las diez bandas entonces el jurado se reúne y elimina a cinco de las diez bandas que se presentaron en el certamen estas cinco bandas van a seguirse presentando en la misma forma en que se inició la eliminación del del certamen y se van a eliminar tres para que queden dos estas dos bandas si van a presentarse en el paseo de de se le tiene un nombre a la plazoleta que está frente al mercado de la treinta y cinco allí van a presentarse estas dos bandas en una noche estelar y con un con el mismo jurado se va a escoger cuál será la ganadora de los premios pero también hay que destacar que a cada una de las bandas a cada una de las bandas participantes se les va a entregar una contribución que justifique el tiempo que las bandas se ocupan en sus presentaciones no es que la banda va a venir aquí se va a presentar para la eliminatoria van a estar trabajando los músicos van a costearse ellos el transporte la alimentación y van a regresar con los bolsillos vacíos a sus hogares no, no, no se les va a asignar determinada cantidad a todas las bandas a todas las bandas el día que ya la banda dejó de participar pues ya ese día se regresa a su sede y continúan en la eliminatoria las que fueron seleccionadas pero todas las bandas van a recibir sus estipendios y además de esto pues la permanencia en Montería la alimentación en Montería etcétera 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 hay una fecha fijada para una próxima reunión y ya le estaremos dando cuenta a los amables amigos de Montería Radio 38grado.com de cómo se va desarrollando esta idea que apenas comienza a tomar forma y como les digo es apenas el comienzo de algo como para destacar a nivel internacional lo que nosotros tenemos como música a propósito de esto les cuento que en la Universidad de Córdoba hay en estos momentos una banda de músicos que es una sinfónica ya grabaron un CD espectacular sensacional el CD hay pocos en el mercado no tengo entendido que ni siquiera lo han comercializado pero es algo que vale la pena que ustedes nuestros amables amigos de Montería Radio lo consigan porque se van a encontrar con unos arreglos musicales de nuestros porros de nuestros fandangos verdaderamente sensacionales y por ahí es la cosa ya 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 es una prácticamente una sinfónica lo que nos está dando este grupo de de amigos profesionales de la Universidad de Córdoba y hay que tener en cuenta que el director de esta agrupación de esta banda de músicos viene de estudiar música en Europa es decir que no es cualquier John Juan de los Palotes el que tiene la batuta para esta agrupación que les cuento es algo verdaderamente sensacional extraordinaria esperamos que consigan el CD nosotros estamos detrás de uno escuchamos el CD lo tenía el doctor Bechara Chamath el médico industria de montería nos lo dio a conocer quedamos sorprendidos y me dice está en el mercado pero lo busca uno en las ventas de música y no no lo encuentra lo que nos da a entender que no ha sido comercializado hasta el momento definitivamente los cordobeses mucho es lo que tenemos que agradecerle al hermano departamento de antioquia noten ustedes que nuestras vinculaciones comerciales más que todo son con los antioqueños yo diría que hasta familiares únicamente la región del Vajo Sinú Lurica y otros municipios San Bernardo del Viento siguen manteniendo sus relaciones con la ciudad de Cartagena pero ya cuando se habla de Cerega de Oro de Cerecte de Montería de Tierra Alta de Montelíbano de Ayapel etcétera etcétera cuando nosotros tenemos un enfermo pues ya era en la época de viaje hoy tenemos en Montería una cantidad de clínicas especializadas con servicios especializados y con médicos especializados que lo garantiza la salud de todos nuestros familiares pero desde años atrás lo tradicional de Montería cuando había un enfermo grave era embarcarlo en un avión y llevarlo a la ciudad de Medellín esto todavía se viene estirando en la ciudad pero sinceramente nosotros pensamos que ya la capital del departamento de Córdoba gracias a Dios cuenta con un equipo médico y con los elementos necesarios para garantizarle la salud a todos los enfermos de nuestro departamento pero si realmente la vinculación nuestra de Montería y las poblaciones y localidades que les he mencionado se enfoca así al departamento de Antioquia y es que los antioqueños los antioqueños fueron los pioneros en la colonización de las tierras del Sinú los sinuanos nos conformamos con tener en el patio del pueblito donde vivíamos o en la región donde vivíamos un pedacito de tierra donde se sembraba la yuca se sembraba el llame el arroz el maíz etcétera y ya con eso con tener con que comer y la vaquita para ondeñarla o comprarle la leche al vecino estábamos conformes los antioqueños no los antioqueños con una mayor aspiración llegaron a nuestra región y colonizaron lo que debieron colonizar los monterianos los cordobeses los sinuanos para ser majestatos la gente del Sinú y del San Jorge miraba todas esas tierras que tenían tierras incultas y nadie se atrevió a decir yo voy a meterme aquí a convertir estas montañas en fincas no como les decía nos conformamos con lo local y urgente y pare de contar pero la raza antioqueña esos arrieros antioqueños no se conformaron con eso ellos llegaron a nuestro departamento y comenzaron a desmontar montañas miren los Echavarría una respetabilísima familia de Antioquia fueron los pioneros de la colonización de las uberrimas tierras del Sinú y del San Jorge encabezado por don Guillermo Echavarría Misas hijo de don Alejandro Echavarría y de Josefa Misas fue el fundador de las grandes empresas este señor fue el fundador de las grandes empresas textileras Colteger y Fabricato a su regreso de los Estados Unidos don Guillermo Echavarría contrae matrimonio con Ángela Restrepo hija de Camilo Restrepo designado a la presidencia de la república en el gobierno de Miguel Abadía Méndez junto con Bernardo Ospina impulsan una campaña de ocupación de las tierras en el Sinú se establecieron en ellas a comienzos del siglo pasado junto con estos pioneros llegaron familias paisas que se desempeñaron unos como empleados y otros como colonos don Guillermo trajo a las regiones del Alto Sirú varios tractores en el año de 1924 y de los Estados Unidos trajo pastos de Yaraguá y Pangola centenares de campesinos eran los encargados de descuajar las montañas e ir poblando las tierras así como abriendo trochas y construyendo los ranchos donde se protegían los obreros que descuajaban las montañas en el año de 1919 don Guillermo Chavarría en compañía de un grupo de industriales antioqueños fundó la primera empresa de aviación que tuvo Colombia denominada SCATA Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo en la cual participan también empresarios alemanes esta empresa de aviación se establece en la ciudad de Barranquilla siendo su primer gerente el coronel José Ignacio Forero a orillas de la sierra de Betancí en el municipio de Montería funda don Guillermo Echavarría la hacienda ganadera que pone por nombre Mundo Nuevo tierras compradas al sinuano Carlos Durango Mundo Nuevo alcanzó una extensión de 12.000 hectáreas y se convirtió en un importante polo de desarrollo ganadero en la región del Sinú como administradores desfilaron por Mundo Nuevo Eliberto Villa luego estuvo Eliberto Villa que luego se convirtió Eliberto se convirtió en propietario de la hacienda Caraima esta hacienda Caraima está ubicada en la región de El San Jorge Don Eliberto Villa fue el propietario de El Hipódromo San Fernando de la ciudad de Medellín Francisco García Pimienta casado con Paulina Méndez fue también administrador de la finca Mundo Nuevo y Don Ernesto Vieira ganadero muy conocido de todos los posterianos en 1960 Mundo Nuevo fue adquirida por el ganadero Martín Vargas Guaya Otros antioqueños que echaron raíces en el Sinú fueron Mario Daniel y Luis Averino Saldarriaga ellos llegaron a nuestra tierra desde el año de 1928 y adquirieron la finca Jaraguay por compra que hicieron a los herederos de Alberto Grandez y de Venancio Ferreira Castaño esta finca está situada frente al corregimiento de volador a orillas del río Sinú allí llegaron numerosos antioqueños y se desempeñaron en labores del campo así como fueron poblando las regiones del Sinú lo fueron haciendo en las regiones del San Jorge estos empresarios estos pioneros antioqueños estos héroes antioqueños no solamente descuajaron las montañas las convirtieron en potreros le dieron un uso que verdaderamente fue algo positivo para el desarrollo económico de nuestro país a través de la ganadería sino que abrieron caminos abrieron trochas inicialmente para sacar los ganados de esas inhóspitas regiones y llevarlos hasta la feria de Medellín fue verdaderamente extraordinaria la labor de estos antioqueños y en el próximo programa si Dios lo permite seguiremos ocupándonos de las actividades de los antioqueños en la región del Cirú porque ellos fueron los que hicieron historia en todas estas tierras de los municipios de Montería Valencia Tierra Alta lo que hoy es Planeta Rica Montelíbano Ayapel ya para nuestra última parte del programa y gracias al patrocinio de Dori Autos 25 años de servicio Dori Autos 25 años de servicio y la Cámara de Comercio de Montería queremos hablar un poquito de la radio ahora que estamos ya la radio ustedes saben que la radio está sufriendo una metamorfosis ¿no? un desarrollo que nunca los que comenzamos a vivirla aquí en Córdoba en el año de 1954 desde el año 1954 nunca pensamos que que podría llegar la radio a un desarrollo como el que en estos momentos presenta les pongo por ejemplo esta emisora virtual monteriaradio38grados.com usted tiene su computador en el computador busca monteriaradio38grados.com y ahí sintoniza la emisora si usted va en un viaje va paseando tiene el celular hace lo mismo monteriaradio38grados.com y escucha y escucha usted comentarios noticias y la mejor música para todos las todas las exigencias del oyente pues aquí comenzamos la radio con las uñas en el año 1954 ¿no? recordamos nosotros que que la radio era cuando comienza en monteria se distigió porque la radio era más que todo un servicio social ¿por qué un servicio social? porque que las comunicaciones de monteria eran casi nulas ¿no? había un telégrafo y usted me leía un telegrama de monteria palorica y duraba cuatro o cinco días para que le llegara el telegrama a sus manos las comunicaciones telefónicas se hacían con algunas cabeceras municipales a través de unos teléfonos que se le llamaban teléfonos de magneto ¿no? aquellos teléfonos que le daba usted crán como si fuera la máquina de un camión y dele y dele y dele producía un sonido y los que manejaban las centrales en los municipios todos escuchaban el sonido y todos llegaban a contestar entonces quien estaba originando el sonido decía mire yo quiero comunicación con Tierra Alta ya los otros operadores se aislaban y llegaba la comunicación hasta Tierra Alta quería hablar una persona con otra en Tierra Alta el hijo con el padre o el padre con la esposa y no la comunicación no no se hacía al instante quedaba la la solicitud y le decían llame dentro de dos horas a las dos horas le decían ya salió el citador para la residencia de la persona que usted está llamando son las diez de la mañana la vamos a citar para las cuatro de la tarde así que a las cuatro de la tarde usted llame que ya la persona con la cual usted quiere hablar por teléfono ya está aquí esperando la llamada hoy en día una llamada telefónica con cualquier ciudad del mundo se hace en cuestión de segundos en esa época no entonces que beneficios en este sentido trajo la radio pues la radio en Montería el beneficio que trajo el de los servicios sociales que eran los servicios sociales los mensajes que mandaban las personas a sus familiares en cualquier lugar del departamento y esto vino a suplir las llamadas las demoradas llamadas telefónicas que usted tenía que hacer antes de que existiera la radio hubo toda clase de mensajes a través de la radio vamos a tratar de acordarnos de algunos por ejemplo uno que decía se le informa a fulanito de tal en la localidad de Valencia que puede pasar a recoger la encomienda que dejó en el granero San Martín ya ustedes se imaginan cuál fue la encomienda que dejó una factura que no había pagado un mensaje de cobro otro mensaje le informamos a Teresita tal tal en la localidad de Tierra Alta que anoche que ayer fue operada su abuelita en el hospital San Jerónimo Montería y salió bien que manden recursos otro de los mensajes le informamos a fulanita de tal en la localidad del Mongo en el municipio de Lorica que por favor ponga bestias a la orilla de la carretera porque don Gregorio sale a las 7 de la mañana para esa localidad otro de los servicios sociales de la época informamos a don fulanito de tal en la región de Tierra Alta que su hijo Pedrito no ha podido ser matriculado porque faltan recursos económicos para tal efecto esto eran los servicios sociales y como esos había toda clase de servicios sociales hasta mensajes de amor ¿no? fulanito de tal envía doña fulanita de tal pueblo muchos recuerdos que se encuentra bien y que la próxima semana pasa por esa localidad a visitarla el servicio de las emisoras a la comunidad fue verdaderamente extraordinario medicinas medicamentos informamos a la familia tal que ya llegó de Medellín la medicina que necesita el enfermo que pase urgentemente por esta localidad de la casa de doña fulana de tal a recogerla y llevarla hasta el sitio en donde se encuentra el paciente además además de la radio además de esto la radio fue algo verdaderamente positivo agradable para nuestra gente en el campo ¿por qué? porque comenzó a divulgar música y la gente del campo tuvieron la suerte de encontrarse un almacén en montería de un señor apellido Galofre le decían Pocheche dobernando Galofre le decían Pocheche tenía un almacén en la localidad de en la carrera segunda con calles 34 y 35 en donde vendía unos radios pequeños unos radios cuadraditos la gente le puso panelita a estos radios y toda la región rural todo el campo de el departamento de Córdoba toda esa zona del Alto Sinú del San Jorge del Bajo Sinú se llenaron de estos radios y la gente tenía la oportunidad de escuchar la música nuestra a través de las emisoras en montería se nos acabó el tiempo seguiremos la próxima semana hablando de estos y los invitamos cordialmente a que sigan en la cinturía de montería radio 38 grados punto com para que escuchen lo mejor en noticias lo mejor en comentarios lo mejor en música robin ramos y toño sánchez charri y en el estudio con ustedes les agradecemos su amable sintonía de la cinturía de la cinturía de la cinturía